A ver, decirlo con absoluta claridad, hasta hoy todo ha sido un uso abusivo y dirigido de la justicia para dañar a la oposición, que es quien puede ganarle a Morena, para ocultar las miles de muertes por el pésimo manejo en la pandemia, y para ocultar la brutal caída en la economía, que ha dejado en el desempleo a millones de mexicanos. Y nosotros, Acción Nacional reitera su compromiso de combatir la corrupción, y cualquier militante con participación comprobada en algún hecho ilícito será expulsado de Acción Nacional. El líder panista plantó su postura con respecto al video difundido el día de ayer, en donde exrepresentantes del Senado son supuestamente sobornados por Emilio Lozoya entre 2013 y 2014. Rafael Carabeo Opengo colaboraba en ese entonces con el senador Jorge Luis Lavalle Mauri, y Guillermo Gutiérrez Vadillo era cercano al ahora gobernador Francisco Domínguez, los cuatro de la bancada del PAN. Yo debo decirte que todos los actores que habían sido mencionados aseguran no tener que ver absolutamente nada con los dichos del presidente, y eso como dirigente nacional hoy me deja tranquilo. Sin embargo, ante cualquier prueba, ante cualquier elemento, pues quienes sean señalados tendrán que responder ante sus hechos. Gracias. Gracias. Gracias.